Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé, no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré, él no sabe cómo tratar una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te da amor y el que te lo da hoy Solamente te robo un beso en una noche lloviendo, mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos, dime tú si me extrañas como lo hago yo Solo llámame y que sea como la primera vez Tú y yo juntitos hasta el amanecer Tú llámame porque te espero pa' vencarte otra vez Estoy loco por sacarte de esta soledad y darte de esos besos que ya no te dan Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar y si te hizo un daño lo voy a arreglar Yo sé que estás para mí, yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te da amor y el que te lo da hoy Y es que yo sin ti, tú sin mí No me quites tus besos pa' vivir Porque lo quiero aquí, tú junto a mí Ay, que tú nunca tengas fin Porque yo tengo un deseo Que nosotros vayamos caminando Hace otro mundo En el que tú y yo Bailemos hasta que salga el sol Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a mi mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te da amor y el que te lo da hoy Víctor García, Remix, yo sobre tu amor Que yo lo muevo, que yo me llamas, yo me llamas, soy el que te da amor y el que te lo da hoy ¡Gracias!